Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de encontrarte como aquella vez Los nervios me traicionan, me derrota el estrés De que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar Tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar Tengo miedo de quererte besar No seas tanto, no seas tan ese mundo No trates de escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar Tengo miedo que te puedas burlar Tengo miedo las personas No quiero manejar Tengo miedo que me pueda gustar Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de volver a caer Tengo miedo las mentiras Tengo miedo de volver a creer No seas tanto, no seas tan ese mundo No trates de escapar No todos son tan malos No todo está mal No todos son villanos Queriendo te matar No todo está perdido Y se va a acabar La vida es sufrir No tan malos No todo está mal No todos son villanos Queriendo te matar No todo está perdido Y se va a acabar La vida es sufrir Y se va a acabar No todo está perdido No seas tanto, no seas tan ese tico No trates de escapar No todos son tan malos No todo está mal No todos son villanos No todo está perdido Y se va a acabar La vida es sufrir No todos son tan malos No todo está mal No todos son villanos Queriendo te matar No todos está perdido Y se va a acabar La vida es sufrir Y se va a acabar Y se va a acabar Y se va a acabar No todo está mal Y se va a acabar 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 Gracias.